¿Sabías que la lengua de los gatos contiene 300 papilas pequeñas, huecas y rígidas en forma de cuchara que les permite mojar con saliva la base de su pelaje? Esto lo pudieron observar un grupo de investigadores estadounidenses con la ayuda de cámaras de alta resolución. Hasta ahora el consenso señalaba que estas papilas eran de forma cónica como las garras. Así lo afirman los científicos en un artículo publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias estadounidense. En realidad las papilas terminan en pequeñas puntas curvadas y huecas cuya forma atrae y almacena la saliva por tensión y se transfiere a la base de los pelos. Los gatos pasan una cuarta parte de su vida en vigilia haciéndose su lavado con la lengua. Les hacen mantenimiento a su pelaje para eliminar la suciedad y las pulgas, así como para evitar los nudos. Este pelaje contiene una capa superior que lo protege y una capa inferior de pelusa para el calor. Los gatos transpiran solo por las almohadillas de las patas. Cuando hace calor, la merce les permite enfriar el cuerpo, además de que la saliva también tiene un poder limpiador. Las papilas miden en promedio 2.3 milímetros en las seis especies de felinos estudiadas, entre ellas el gato doméstico, el tigre y el león. Los autores examinaron las lenguas de felinos muertos y también captaron en acción las lenguas de los gatos domésticos con una cámara que registra 100 fotos por minuto. Los investigadores interesados en las aplicaciones prácticas de estos hallazgos creen que los cepillos de cabello para humanos podrían mejorarse a partir del modo felino, pero también registraron una patente para una posible aplicación industrial. Esto podría ser muy útil para las tecnologías de limpieza de alfombras o para inyectar fluidos en las fibras. Informó para De Mujer a Mujer Cada Mañana Tatiana Iraeta.